un video de rush mobile bueno no es el oficial pero es una copia casi idéntica así que comenzó desde cero porque en la otra me radiaron igual comencé hoy día mismo hoy mismo así que me radiaron pero en este caso vamos a comenzar para que pillen como de qué va esto vamos a coger madera y todo eso para que nos hagamos una casa y todo lo que pilla en mí bueno comete un error por cierto descargarlo es totalmente gratis dejaré en la descripción tanto para android como para yo es de seguro va a estar en un servidor que no es oficial así que perfecto en el oficial había gente con puntos 50 es un desastre aquí hay una casa a ver si esta casa tiene pink el error que cometí en mi otra en la casa en otro servidor que era oficial fue que puse no puse puse pink puse una casa estaba chida pero puse pink a sólo una puerta por ejemplo este tipo no tiene el pin aquí así que yo le podría robar su casa mira esto es lo que no tienes que hacer pero si tiene el pin aquí lo que lo que no sé cómo me radiaron sí me 14 15 mira ese tiene ya fue lo que tiene esa gente ahí a que eso me pasa corriente y me puede matar a perfecto mira aquí tienes que poner pin en todo tienes que poner fin porque si no pones pin está jodido está jodido voy a curarme no sabía que te pasa la electricidad y te mataba este es otra casa y un búho en esta esta tiene pin pero pero este no ha pagado la renta si haces un coso de éste tienes que introducir cosas adentro que te piden para pagar la renta sabe porque aquí te cobran la renta y si tú no tienes para pagar la renta viene se te van destruyendo a las casas es que está destruida ya casi va a destruir pues eso pasa pero bueno vamos a vale podría voy a hacerlo aquí para que pegue más o menos de que va vamos a hacerla así para que ya de principio sea un asco como casa sabes y 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 ya me lo dieron vamos a ponerlo aquí vale lo que les digo uy ahí vale vale lo que les digo ahí ya dice necesito poner material ahora ahora bien tú abres aquí y te pide madera como 7 te consume 7 por 30 minutos entonces le ponemos 1000 entonces ahí se supone que esa es la renta si tú no pones eso todo se te va destruyendo ahora lo que vamos a hacer es a destruir eso cerramos ahora hacemos el pin este era ese que no sé dónde estaba que no sé dónde estaba la verdad vamos a seguir tapando esto y después hacemos la puerta de salida pum 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 vale vamos aquí vale 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 vamos a vamos a vamos a vamos a una puerta aquí pum puerta y lo que vamos a hacer es a crastear a ver si nos deja este creo que no lo dan no 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 lo dan vale necesitamos crastear uno de estos para ponerlo aquí vale vamos a crastear uno de esos para ponerlo ahí ay amigo que coñazo que puta casa más asquerosa hasta a mí me da asco nomás verla vale necesitamos necesitamos crastear eso eh pero bueno más o menos ya sabes de qué va así que pues para tampoco hacer vídeo tan largo más o menos ya sabes de qué va cerramos aquí necesitamos necesitamos sí o sí poner eso ¿sabes? arriba no sé qué onda vale ¿crees que yo me pierdo aquí? aquí tiene que ir una puerta esta quedó aquí mal eh porque ahí tenía que ser un círculo aquí también quedó mal pero bueno no importa toma tu casa de moler listo lo que necesitamos para hacer el pin vamos a ver necesitamos dos pins necesitamos 22 hierro texto pero para esto necesitamos esto lo que necesitamos 30 default y para hacer for necesitamos necesitamos creo que vendas y para tener vendas a la venda yo no sé cómo se hacen las vendas no tengo ni puta idea de cómo se hacen no tengo ni idea bueno pero lo vamos a dejar por aquí porque literalmente no tengo la receta porque también funciona con recetas por ejemplo si alguien viene a reír de mí ahorita mismo no a robarme nada porque no tengo absolutamente nada pero bueno es lo que hay verdad es lo que hay no tengo nada así que literalmente no me arraigar nada por ejemplo aquí de momento no me piden nada más así que yo voy a buscar eso fuera de cámara y si quieres más episodios pues me lo decís yo lo pongo así que pero la justicia si dejan un like comentario si quieres descargarlo voy a dejar un link en los comentarios para que todos los vean lo voy a fijar y no siento más un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima chao chao por cierto mi hermano el trabajo se está subiendo vídeo de consola por si acaso y si quieres apoyar su canal pues ir y suscribirse a su canal no siendo más ahora sí chao chao bueno chicos lleva a cerrar pero haciendo misiones me acaban de dar el el code el pink code a ponerlo aquí no sé si me deja ponerlo aquí no sé por qué no sé por qué no me deja instalar code vale que ponemos no ponen la 93 vale ese es el el code del armario y como éste es para que está la perdón aquí está la salida listo pero acá acá hay otra salida pero ya no tengo más pero está esta salida la podíamos remover de momento porque como no tengo este eso lo ponemos esa palabra y ya está pero adentro necesitamos más código entonces el que viene aquí a abrir necesita código pero yo no necesito porque ya ya tengo código vale y ahí me dice que haga algo pero como está en inglés yo me leo un poco lerdo perdón siempre me confundo vamos a cambiar el nombre vamos a guardar esto si no tenemos ya que no tenemos al mario podemos guardar esto